El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. El punto, la jota y la malagueña. La playa es tan hermosa que desde lejos se ve y se divisan también volando las mariposas. Vende color de rosa, con bastante disciplina, con bastante disciplina, Aguas son cristalinas. Aguas son cristalinas, quien las pudiera tomar. Allá dentro de la mar, tiene resuello la vida. Es un grito en un desierto. No, 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 no. Es a unir de criaturas, es a unir de criaturas, canto le mires torturas. Dándole miles torturas, puñaleándole un costado, tan bruto le fue esclavado. Media quince pies de altura. Y este templo glorioso, se ven las más lindas flores, pinturas multicolores. Música Vecido y luminoso, como si en verdad se mueve. Como si en verdad se mueve, por ese poder que en breve. Por ese poder que en breve embellece tu figura. Siempre será virgen pura, tan blanca como la nieve. Música La bendición venimos de Lodiña. Queridos amigos todos, especialmente a todos mis queridos amigos orientales, que les gusta la música oriental, y sobre todo los géneros donde contengan la décima. Nosotros cantamos el galerón, la gaita, los puntos, diferentes puntos, que son décimas. Yo me especializo, pues, mucho en galerón y en el punto de velorio. Llamamos punto de velorio porque era lo que cantaban anteriormente nuestros viejos cantores. Ellos decían, vamos a cantar medianoche de punto y comenzamos entonces a la otra medianoche el galerón. Ahora, lo que sí es verdad que todavía nos complica es que ellos decían medianoche, porque decían que a las seis de la tarde comenzaba la medianoche, la noche, y que la medianoche eran a las nueve de la noche, y a las doce eran la noche completa. Entonces, iniciaban el galerón hasta la amanecida, que eran a las seis de la mañana. Es decir, se calaban toda una noche completa, lo que nosotros conocemos. El punto se cantó en los campos, más que todo, aunque hay diferentes tipos de música que se diferencian en los mismos puntos, donde está un punto cruzado, un punto de navegante, un punto salado, un punto llavajero, que lo cantan mucho la gente de El Pilar, de Carúpano. Y nosotros tenemos allá arriba el punto de llanto y punto de velorio, que es donde más se generó ese punto, se le dio difusión. Eran los campos, los campos de Yaguaraparo, de Río Caribe, del mismo Pilar, de Irapa, Amariño, de donde vengo, pues, y se está cantando todavía. Que estamos enseñando a través de las escuelas también este género de punto de velorio. Una madre es la mujer que vale más que un tesoro, que la plata y todo el oro que en el mundo pueda ver. Música Que vale más que un querer, que un amor como el de madre. De su corazón amable nace amor sin interés, vale una madre a la vez cinco veces más que un padre. Mi madre con regocijo siempre desde a mi lado Con tanto esmero y cuidado y con afán siempre fino ¿Qué más puede hacer un hijo que no se encuentre capaz? De hacer otra cosa más que mostrarse agradecido De ese lindo ser querido que ha sufrido más atrás Quien tenga su madre vive este rico insatisfecho Debe llevar en el pecho una flor de siempre vida Pedirle paz al día arriba a nuestro iluminador Pedirle a ese Redentor que nos tenga siempre al lado De ese serido laterado que consuela con su amor Dios me dio una madre buena que tragó con su misión Un alma y un corazón más blanco que la suceja Yo pidió a ti y a mis penas consuelo a mi desconsuelo Siempre triste como un duelo más nunca desanimado Hoy la pobre es consolada por el divino del cielo Los velorios eran cantados Entiéndase que se dice velorio cuando vamos a una velación para nosotros Un velorio de un mortorio de una persona que muera Y los viejitos me decían que el punto se debía Este tipo de punto Cuando se morían los niños Llamados Monsesuelo Y se les cantaba aquello Medio llorado O cuando había un sentimiento profundo Eso se cantaba El punto de llanto Que es un poquito más quedado Eso lo saben los músicos Y algunos de los cantores todavía En este momento No se está cantando el punto en los velorios Se entra Tú te darás cuenta En un punto Perdona En un velorio de Cruz de Mayo Que se canta la julía Que se inicia con la julía Con rezos Y después entra Galerón Pero el punto lo han apartado un poco Eso me preocupó mucho a mí Y por eso dije Voy a cantar el punto Y comencé a cantarlo con el viejo mío Con León, mi padre Saludo a León Muñoz Allá en Río Seco de Irapa Y otros viejitos Que están ya bastante acabados Que unos han muerto Y me pasaba cantando con ellos Y me quedó aquella llama Del canto oriental en el punto Y así lo he mantenido Que gracias a ahorita Pues se está difundiendo Ese género Que estaba perdiéndose Porque De pronto tú le dices ahorita A un joven Vamos a cantar Un punto O un galerón Y te dicen así Despectivamente No hombre Esos son cantos de viejos Ah pero no son todos Los muchachos No son todos Otros verdad que llegan Y dicen Los felicito maestro Que bueno Y más que todo Mis alumnos Que son bastantes Ahorita están entonando Todos los géneros Que se les están enseñando Como es el punto de velorio El galerón La gaita El aguinaldo Fulía Y el polo Que estamos Nosotros el polo Igualito Sigue con su arraigo popular La gaita La mar serena Desde el cerro Es un paisaje Mi canción Es el follaje Como la En la arena El grito En la sirena Me apresuró El corazón De islo Y el parayó Hay un canto Que embeleza La gaviota Con destreza Se posó En mi inspiración La gaviota Con destreza Se posó En mi inspiración La tarde En su pincelada Armoniza Armoniza Con la estela Con colores Y acuarela Y palmer Iluminada Y acuarela Y acuarela Con destreza Y acuarela Y acuarela Y acuarela Y acuarela ¡Oh, mujer! ¡Oh, tierra amada! Y la musa en Granada Es un canto abrazador Y la musa en Granada Es un canto abrazador Y la musa en Granada Y la musa en Granada Es un canto abrazador Y la musa en Granada Es un canto abrazador De aquellos grandes cantores Músicos y cantautores de mi antalla tradición Por esta televisión felicito a los cultores Por esta televisión felicito a los cultores Músicos y cantautores de mi antalla tradición Nuestra música es tan dura que cuando se oye sonar Provoca bailar, cantar o formar ángeles del color Venezuela es un tesoro en el arte popular Venezuela es un tesoro en el arte popular Un cantor de trayectoria sin la letra a conocer Ponía a otro a leer y aprendía de mi historia Daba un relato de historia que provocaba escuchar Músicos y cantautores de mi antalla tradición Músicos y cantautores de mi antalla tradición En este largo correr elegido a diversos tuyos Todavía faltan muchos artistas por conocer Músicos y cantautores de mi antalla tradición Uno o dos hay que extraer de los perfumes y flores Con esos suaves olores que se suelen percibir Y así poder discutir las obras de estos autores Y así poder discutir las obras de estos autores Aquellas gentes, esos viejos te hablo Que cantaban por historia, por temas Y sobre todo los trovos Nunca faltaban los trovos El trovo son las redondillas con las cuatro décimas El trovo, por ejemplo, muchísimo antes señores De yo iniciarme en el canto Abrían con punto y llanto un velorio los cantores Y comenzaba la primera décima por quitarla Se creía en el pasado O se decía entre tanto Que bañarse un viernes santo Era volver fecescado Comer carne era pecado en los días de dolores Y para los leñadores Era cortarse la piel Sucedió en el tiempo aquel Muchísimo antes señores Ya ves que comienza la primera décima Muchísimo antes señores Es lo que los amigos de Cuba Le dicen pie forzado Y nosotros decimos una redondilla O una glosa Estamos aquí para que la gente Aprendan un poquito De lo poco que nosotros sabemos Que es lo que queremos transmitir Y sobre todo a esas nuevas generaciones A los muchachos Que hay que sembrarles Mira, aprende Ten esto Porque cuando yo me acabo Esto muere No puede ser Entonces vamos hacia allí A sembrar esa raíz Esa semilla Para que mañana sean Nuestros representantes En la cultura popular Que es muy importante Los diferentes tipos De puntos Que diferencian Sobre todo En los compases De la música Y en la interpretación Del intérprete ¿Cómo tú lo puedes hacer? Por ejemplo Oímos Y te puedo decir El punto salado El punto llavajero Por ejemplo Que diría un punto así Nadie en esta vida Tiene más que otras cosas mejores Con los mismos Sin sabores La suerte A cada uno viene El tiempo no se detiene Sino que gira Entre tanto Y así la risa Y el llanto Está en el débil Y fuerte En el día de la muerte Nos espera El campo santo En el día de la muerte Nos espera El campo santo Entonces ya tiene El punto Donde el navegante Que lo cantaban Los marineros Los pescadores Y puede decir La décima Es una niña Con diez perlas En el pecho Que lleva un vestido Hecho con hilos De mi campiña Es el guarapo De piña De esencias Y colorantes Que con rimas Consonantes Se adorna La vestidura Es la miel Espesa y pura En labios De los cantantes Es la miel Espesa y pura En labios De los cantantes Ajá Y entonces El punto campesino Que es el que nosotros Cantamos El punto de Belorio Que se Se copió En esa zona No quedó grabado Solamente En los recuerdos Creo Yo no lo he oído Una grabación Y si son Son de las que Se Pueden guiar De uno Que lo acampan Que Canté esta tarde Y podría ser En cualquier Tipo de décima Pues Por ejemplo Muchos hijos Matarán A sus padres Sin razones Naciones Contra naciones También Se levantarán Las estrellas Se verán Sobre la tierra Caer Y a la mujer Correr Detrás Del hombre Desnuda No hay que Poner en duda Lo que pueda Suceder No hay que Poner en duda Lo que pueda Suceder Y así Con esas Con esas Caídas Que Gracias pues Los músicos Que Son Muy duchos En esa materia Que acompañan A uno Para que uno Le dé Esos tonos Con elegancia Pues No hay que Quisiera ser un árbol pa' darte sombra Quisiera ser un árbol pa' darte sombra Y con mi rama florecer tu abril Y con mi rama florecer tu abril Y con mi rama florecer tu abril Quisiera ser un árbol pa' darte sombra En Ayacucho o general se hallan En Ayacucho un general se halla Y entre sus manos sostiene una bandera La tropa lista su voz de mando espera Para enfrentarse a la feroz batalla Y en Ayacucho un general se halla Y entre sus manos sostiene una bandera Y entre sus manos sostiene una bandera Y entre sus manos sostiene una bandera Y así se espera en el perro combate Sienta su pecho que emocionado late Al empuñar su espada y su bandera Al empuñar su espada y su bandera Música Era de abril una mañana hermosa Era de abril una mañana hermosa Cuando los árboles de flores se vendían Y aquella gota de agua que caía Se convertía en blanca mariposa Y era de abril una mañana hermosa Abandona el festín y ven conmigo Abandona el festín y ven conmigo Y hablaremos de los tiempos que han pasado Tú nos recuerdas mujer yo fui tu amigo Y cuando niña jugabas a mi lado Y cuando niña jugabas a mi lado Si es que me quieres mujer como te quiero Si es que me quieres mujer como te quiero No te entristeca por el día de hoy Hoy vengo a dar de mi rosa las manos Y a despedirme de ti porque me voy Y a despedirme de ti porque me voy Y a despedirme de ti porque me voy Conmigo me voy a dar de mi rosa Y subirme de ti porque me quedara Es que me voy a dar de mi rosa Y siempre se llevaremoslege fie fixación Ay, blanco fue el placer de mi alegría Ay, blanco fue el placer de mi alegría Y yo a ti te quería más que un lirio Y a pesar de que fuiste mi martirio Ay, no ha podido olvidarte todavía Ay, no ha podido olvidarte todavía La Jota es un género musical venezolano Específicamente del oriente En ese encuentro entre los europeos Y es parte de esa herencia cultural Que tenemos acá, que nos dejan otros cantos Nos dejan La Jota Es La Jota un canto verdaderamente maravilloso Un canto muy bonito Los margariteños precisamente son los dados A tener este tipo de cantos, este género musical Por lo menos allí estuvo el maestro José Ramón Villarroel Dando a conocer La Jota como género musical del oriente venezolano Está el maestro Chelya Villarroel Actualmente unos jóvenes como el hijo del huracán Monguito Villarroel Y también Cheito Ágreda, Maximiliano Villarroel Bueno, y otros cantantes margariteños Que están dados en lo que se refiere a los cantos tradicionales orientales La Jota en su, vamos a decirle así, en su etimología Podríamos decirle que es por la exotar Que eso es saltar, dar brinco Un baile pues que de español Como decirle el grupo oriental Acá en esta región del oriente Como es el estado Sucre La Jota tiene una estructura poética muy connotada Por cuanto la Jota puede darse en arte mayor Y puede darse en arte menor Cuando estamos hablando de la estructura poética Cuando hablamos del arte menor Hablamos de los versos de dos a ocho sílabas Y cuando hablamos del arte mayor Hablamos de los versos de nueve sílabas en adelante Con la connotación, diríamos así De que la Jota va del endecasílabo al dodecasílabo Esa es la Jota cantada en arte mayor La Jota tiene una connotación grande con nuestro ambiente Porque es una interpretación del marino Hacia su sentimiento Hacia esa razón que lo une para su economía Como es el mar La Jota es un lamento Un lamento marino Donde el marinero expresa totalmente su sentimiento La Jota y la malagueña tienen una gran similitud También tienen una diferencia Que es que la malagueña se canta en arte mayor Se canta en arte mayor Y la Jota la podemos cantar en los dos artes En arte mayor o en arte menor Atendiendo a lo que decíamos anteriormente Al texto poético Cuando hablamos del texto poético Ya entendemos que es el tipo de poesía Hablamos de la cuarteta Hablamos del cuarteto Hablamos de la redondilla Hablamos de la copla Tú vas a distinguir una Jota Podríamos decirle así a una Jota La, 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 la Totalmente distinto los dos ritmos El mensaje a toda la comunidad Porque recordemos algo En este proceso revalorizador De lo que es nuestra herencia cultural Tenemos que darle un sentido de pertenencia Esa es una herencia cultural Amén de que lo hayan traído los españoles Amén de que haya venido con quien haya venido Pero es algo rico Que por lo menos en lo positivo Tenemos nosotros acá Le estamos haciendo la invitación para que entre Para que lo oigamos Y no lo apartemos en el momento en que oigamos Cualquier género musical venezolano Con el correr de tiempo En ese proceso permanente de aprendizaje En la formación integral del individuo Y es lo que estamos ahora haciendo nosotros Con la escuela de cantos tradicionales La Teneo Carupano Tratar de llevarla a las escuelas Para que la escuela la lleve a la comunidad también Los invito pues a apreciar nuestros cantos A seguirlo para que lo difundan Y que sean grandes como los grandes cultores Poetas que hoy en día están todavía Para enseñarlos a ustedes Mis queridos alumnos Estamos dispuestos a colaborar con ustedes Para que sientan que la cultura es nuestra Que esta es nuestra propia identidad Y que ustedes son los que nos van a reemplazar a nosotros Y acuérdense Que con una juventud educada Un país como nuestra querida Venezuela Prospera Y logra el éxito que todos esperamos de ustedes Así que las puertas de nuestras escuelas Están abiertas para todos los que quieran aprender Todos los géneros habidos y por haber Muchachos queridos Este es lo que yo siento para todos ustedes Como maestro de cultura Como esto que soy pues Dado entero para todos Esos niños y niñas Adolescentes y jóvenes en general Para que sigan el ejemplo nuestro El ejemplo de aquello que nosotros todavía recordamos La cultura Te vio mi soledad Cuando pasabas Te vio mi soledad Cuando pasabas Tu mirada dio luz a mis antojos Se fue mi corazón Tras de tus ojos Sin saber qué decir Si te alcanzabas Sin saber qué decir Si te alcanzabas Volví una noche y te encontré dormido Volví una noche y te encontré dormido Disfruté la visión del cuerpo hermoso Y solté las amarras silenciosas Para no despertarte en mi partida Para no despertarte en mi partida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!